¿Cómo están amigos y amigas de YouTube? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de La Nicoleta Ha salido la temporada 2, en realidad la off-season de la temporada 2 En donde han aplicado todo el parche, en donde vamos a tener desbloqueadas todas las runas Todos los encantos y la posibilidad de ir probando como han quedado Para que le demos una devolución a Sky Mavis y de ahí hagan el hotfix Para justamente entrar a la temporada 2 con las cartas, las runas y los amuletos Lo mejor pulidas posible Vamos a ver entonces que esto es lo que nos aparece al principio a la hora de entrar al juego Vamos a mostrar como, vamos a leer en realidad el anuncio Bien, espérenme que lo estoy yendo a buscar Vamos a leer entonces el anuncio en donde ellos nos dicen las noticias más importantes Y acá nos hablan del patch Y vamos a ver algunos cambios que ya los conocíamos Y otros cambios que son interesantes y que creo que algunos son positivos, otros no tanto Así que vamos a estar repasándolo rápido y después vamos a ver si in-game descubrimos algo nuevo Que lógicamente va a ser esto que les dije de tener todo desbloqueado Vamos a ver entonces que hay algunas cosas que tienen que ver en cuanto a la decoración Como las tarjetas También va a haber un sistema de disminución de rango actualizado Ahora se requiere que los jugadores jueguen al menos una partida ranked por día Para evitar que les bajen de rango Y el rank decay como ven acá Que es justamente esto de arriba Aplica a todos los rangos por encima de Hane Por lo tanto si vos estás en oso Estás en tigre, en dragón Y no jugás por un día te van a bajar Yo entiendo que si estás en challenger te van a bajar Proporcionalmente las copas A que si estás en, qué sé yo, oso por ejemplo Entonces si estás más arriba Si no jugás por un día te van a bajar mucho más Que si no jugás y estás en dragón por ejemplo O tigre, cualquier otro rango que se les ocurra Y dice que el rank decay ocurre diariamente a las 0-0-0 del GMT Así que atención ahí Tienen que convertir este horario a donde vivan ustedes Después nos habla un poco del emparejamiento Que lo ha mejorado El rango efectivo de emparejamiento es más estrecho Lo que significa que deberías tener partidas con jugadores más cercanos a tu rango Antes el problema que era en la temporada 1 El problema que hubiera que te encontrara con gente muy abajo Entonces por ejemplo vos perdías una partida contra alguien que le sacabas 250 copas Y te sacaba muchísimas estrellas Y después para recuperarlas necesitabas 3, 4 o hasta 5 partidas para recuperar todo eso Así que eso estaba muy bien que lo hayan arreglado Además el sistema aún amplía el rango de búsqueda con el tiempo Y los jugadores permanecen en cola hasta que se encuentra una coincidencia O los jugadores mismos la cancelan Los Axis dotados están Que en realidad los Axis dotados significa los Axis que te regalan Pero a veces la traducción es un poquito rara Los Axis que a vos te regalen van a estar bloqueados durante 24 horas Y esto no va a permitirte subir ni tanto el running como la stamina durante el tiempo que estén bloqueados Y acá hablan algunos cambios dentro del juego visuales Que las cartas que tengan Keep, que tengan Return Van a tener un borde color verde El que tenga Initial o Innate azul El que tenga Ethereal, Unstable, Degrade, Exile Va a tener color amarillo Y las cartas afectadas por el Slip van a tener un borde rojo Además han hecho dos correcciones de bugs Que si quieren lo pueden leer acá ustedes mismos Y vamos a pasar entonces ahora si directamente al juego En donde como les digo va a estar todo resumido Si lo quieren leer completo va a estar ahí De todas formas yo en la descripción les voy a estar dejando justamente el link Y vamos a ver entonces que bueno vamos a recoger acá esta cosita Toki no entró en el juego la verdad que hace muchísimo tiempo Y fíjense acá los bordecitos de la Season 1 que están bastante bastante interesantes Vamos a ver entonces como es esto de crear el equipo Si tenemos todas las runas desbloqueadas Si funciona como en el servidor de esports o como es que funciona Bien gente te tardó un ratito para encontrarlo pero acá está Van a tener que ir al mailbox para poder desbloquear el test kit Como lo dan ellos que nos van a estar dando todas las runas y todos los encantos Venimos acá ahora si al inventario Lo vamos a desbloquear y nos van a estar dando todas las runas y todos los encantos Así que vamos a poner acá a collect Y ahora si podríamos armar nuestros equipos y probar nuestros equipos Obviamente que los Axies nosotros deberemos tener las partes que nosotros querramos Pero a la hora de armar el equipo si que vamos a tener todo bloqueado Así que supongamos que yo quiero probar esta composición con las nuevas runas de bestia Quiero ver como quedó el Endesanger Quiero probar en este Axie como funciona el Glorious Mane por ejemplo Y tenemos también en el front queremos probar como está Pangolin Y ahí podemos armarlo Además recuerden que los puntos potenciales se mezclan Ahora no es necesario que en la carta de pájaro se gasten los puntos potenciales de pájaro Sino que acá yo por ejemplo puedo poner una carta que me ocupe 3 En este caso bueno ocupa 2 Así que está bastante interesante Ha habido un programa, un hashtag que había sacado SkyMavis para teorizar composiciones Así que este es el mejor momento para probarlas y ver si realmente funciona Díganme si ustedes están hypeados con esta temporada O si se lo van a tomar mucho más tranquilo Si piensan invertir o no Los voy a estar leyendo en los comentarios Y nos vemos en un próximo video y en los próximos streams Así que les dejo mis redes en la descripción para que puedan ir a seguirme Porque se viene un año cargadito, cargadito de contenido de Axie Infinity Y nos vemos en un próximo video Chau chau Chau